¿Cuáles son los seis principales depósitos que deberías hacer en tu cuenta emocional, en tu cuenta bancaria emocional? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 490. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. Ya saben, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing. Y claro, todo lo que tiene que ver cuando alguien se apasiona con una idea y la quiere lanzar al mundo, ¿no es cierto? Para que esto sea un negocio próspero y sostenible, que obviamente también no esté solo enfocado en el dinero, que es súper importante, sino que también se ha enfocado en el servicio, ¿no? De esto se trata. Bueno, este video podcast ya saben todos los días que lo sacamos de lunes a viernes con contenido de calidad. Y ya saben que los viernes, un viernes más, viernes 7 de agosto del 2020, vamos a hablar, ya saben, segmento de equilibrio emprendedor. Seguimos en relación al podcast de la semana anterior, hablando sobre los de la cuenta bancaria. Se recuerdan de cómo mantener una buena relación con las personas, que esto es súper importante. Y ya desarrollando estos mecanismos de interdependencia, de ser líderes de nuestra vida, pero también tener buenas relaciones. Vamos a hablar sobre los seis depósitos, ¿no? Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten laacademiadecatamán.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online, cursos para poder emprender. Y ya saben, siempre les recomiendo algún curso en particular, ¿no es cierto? Y hoy el curso de la mentalidad ganadora, aquel curso en el que nos vamos a poder reinventar, reorganizar, clasificar, eliminar, incluso algunos pensamientos, cosas negativas que nos van a disminuir o van a ir en contra de nuestras, ¿no? Así que echarle un vistazo que realmente esté estupendo. Es importante saber controlar nuestra mente y tener una buena mentalidad. Pues bueno, de esto se trata, ¿no? Y el día de hoy quiero dedicar el podcast también que me estaba olvidando a todas aquellas personas que pues tienen hijos y que están de vacaciones y que tienen que darse un tiempito en que trabajan y que comparten también con ellos. Porque ahora pensando en el tema del COVID, pues no todos tienen, bueno, por ahí tienen, como todos se han inventado los cursos vacacionales online, que sí son buenos, pero igual los chicos llegan a como a cansarse también de esto, ¿no? Entonces compartir con ellos ciertas actividades también es súper importante. De hecho, vamos a hablar parte de que entender su prioridad como hijos, que de pronto son, que para nosotros no sea tan relevante para ellos, posiblemente que sí lo sea. Y es parte de los depósitos de la cuenta bancaria. Así que entramos en detalle. ¿Cuáles son los seis depósitos? Bueno, y esto tomar en cuenta que lo estamos sacando del libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, esto ya les había comentado. ¿Cuáles son esos seis hábitos, o más bien dicho, seis tipos de depósitos? Uno, comprender al individuo. Ya vamos a ir detallando cada uno de ellos, ahora solo los voy a enumerar. Comprender al individuo, prestar atención a las pequeñas cosas, aquellas cosas que, como decía, no necesariamente son importantes, pero para que la otra persona, ¿sí? Mantener los compromisos de una relación es súper vital. Aclarar las expectativas también, esto es vital. Bueno, de hecho, cada uno de los seis es súper importante. Demostrar integridad personal y disculparse sinceramente cuando se comete una falta o como hay un reintegro, es decir, pues, me jalé en algo, ¿no? Pues, bueno, vamos a ir desarrollando estos seis puntos, ¿no? Entonces, comprender al individuo. Esto significa que yo debo entender, y podemos aplicarlo en diferentes áreas, ¿no? Ya sea con nuestra pareja, con los colaboradores, con nuestros propios hijos, de entender. Por ejemplo, hablando de colaboradores, yo sé que los hijos o la familia de mis colaboradores para el colaborador, para mi persona, la persona que está, que es mi colaborador, es importante. Entonces, si tiene algún problema, si pasó una enfermedad con sus hijos y yo no lo entiendo como jefe de equipo, pues, realmente voy a estar en problemas, ¿no es cierto? Entonces, es entender qué está pasando ahí, ¿no? Y si es que esta persona se enfermó, pues, tiene que salir, tiene que atender esto y no puede cumplir las actividades que fueron asignadas en el campo de trabajo, pues, efectivamente deberíamos entender, buscar un mecanismo de que después se repongan las horas, de que después se cumplan los objetivos, qué sé yo, pero tomando en cuenta que es prioridad, comprendo yo a la persona sus intereses. Y aquí hay una premisa, que posiblemente las cosas importantes de la otra persona en la relación no necesariamente son mis cosas importantes, pero si yo quiero mantener una buena relación, lo que es importante para ese individuo también debería ser importante para mí, ¿sí? Entonces, eso tomarlo en cuenta. Igual, nuestros hijos, puede ser que en algún momento nosotros estamos en algo súper importante para nosotros, que creemos que es incluso hasta más relevante que lo que están haciendo nuestros hijos, pero nuestros hijos están en otro nivel, de pronto son más pequeños, y jugar en ese momento con nosotros o que les escuchemos en algo, ¿no es cierto? Esto resulta que es súper importante y nosotros lo minimizamos. Entonces, tomar en cuenta que lo que para ellos es importante también debería ser importante para nosotros, ¿sí? La segunda, prestar atención a las pequeñas cosas. Y aquí, estas pequeñas cosas a la larga van a ser cosas grandes dentro de la relación. Y de hecho, me explico, ¿no? Aquellos detalles pequeños de aquí hay un, bueno, yo creo que a todo el mundo como padres nos ha pasado que a veces les compramos un juguete que nosotros creamos que es, incluso es caro, viene en una súper caja y todo, pero resulta que ellos prefieren jugar con la caja. Aquí no le ha pasado, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas, ¿no? Los pequeños detalles hacen que nosotros podamos compartir con ellos. Como digo, a veces ellos no quieren que les regalemos cosas, sino que estemos también con ellos. Esos pequeños detalles, incluso, ya digo, en la pareja también. Y ahí había una parte que recién veía, acompañándole a mi hija, donde la pareja de pronto deja de tener esos detalles. Esto era en la serie Full House, que, bueno, ella ahora está que le encanta esa serie. Y, claro, una parte, el Jesse, para todos los que han visto, que me imagino mucha gente ha visto la serie de Full House, el Jesse con la Rebeca pasa mucho tiempo ya juntos y él le dice, no, mira, nosotros ya pasamos ya bastante tiempo, entonces, ¿para qué vamos a tener detalles y todo? Y, bueno, al final le tuvo preparado algo chévere. Esos detalles, efectivamente, son los que mantienen una relación activa, y no se diga hablando de una pareja o de tú con tu colaborador, decir, bueno, de pronto te felicito. Recordar que no necesariamente todo es dinero. Puede ser que sí necesite un incentivo de que le des una palmada y le digas realmente valoro lo que estás haciendo. En fin, todos estos detalles pequeños son los que hacen la gran diferencia de mantener una buena relación. Mantener los compromisos, importante. Esta es otra. Pues, si yo decidí hacer algo, comprometí contigo en hacer algo, pues, lo tengo que cumplir. Esto es sumamente importante. Y ya veremos que al final una de las cosas es que si no puedo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, la cuarta, aclarar expectativas. Y es que esto a veces pasa que nosotros presumimos que las personas están entendiendo lo que nosotros queremos de ellas. Y no lo decimos explícitamente, formalmente, o de manera abierta, ¿no? Sino que nosotros asumimos que esta persona entiende lo que yo quiero que haga o entiende lo que yo deseo de esa persona. Y no necesariamente es así. Por eso es importante que mantengamos una buena comunicación. que, si es que hay, incluso pasa, cuando hay relaciones ya bastante tóxicas que tienen estas malas expectativas uno del otro, aclarar resulta de mucho coraje. Es decir, a ver, sentarse a estas personas y decir, bueno, pasó esto, tú me dijiste aquello, yo no estaba de acuerdo, yo esperaba esto de ti, tú no lo hiciste. En fin, se necesita mucho coraje, valentía y franqueza de parte y parte para decir, mira, esto está pasando, yo creía esto de ti. Y viceversa, ¿no? A veces uno piensa que está cumpliendo con la otra persona, pero resulta que no. Entonces, hay que aclarar bien y esto yo creo que se soluciona con buena comunicación. Y la quinta, demostrar integridad personal. Y aquí hay un ejemplo sumamente claro que es educar con el ejemplo, ¿no? No podríamos decir, por ejemplo, a nuestros hijos, mira, no fumes si yo estoy fumando. No tiene lógica, ¿no es cierto? Debemos ser integrales en lo que decimos, en lo que hacemos, cómo actuamos, para que la gente, justamente generar la confianza, que la gente pueda ver que yo soy, actúo de manera integral. Lo que digo, lo hago, ¿sí? Esto es súper importante. Y la sexta, y con esta terminamos, es disculparse sinceramente cuando algo no hemos cumplido. Aquí dice el libro, cuando se realiza un reintegro. Recordar que estamos haciendo una analogía con una cuenta bancaria emocional, ¿no? Entonces, hay palabras como estas frases que les voy a comentar que resulta que demuestra muchísimo la valentía que podemos tener al momento de estar en una relación, ¿no? Por ejemplo, discúlpame. Pero de manera sincera, obviamente, ¿no? Discúlpame, o me equivoqué, o no fue correcto lo que dije, o lo que hice. Este disculparse sinceramente, esto hace que pongamos nuevamente algo positivo. Si por ahora o bien no lo pudimos hacer, nos equivocamos. El hacer esto, el disculparse de manera sincera, es súper importante a la hora de mantener una relación. Porque, pues pasa, somos humanos, nos podemos equivocar. Pudimos experimentar algo, por ejemplo, recién. A mi hijo me pasó y algo les comparto, ¿no? Temas que seguramente nos habrá pasado. Que mi hijo dijo algo imprudente delante de todos. Y a mí se me fue, pero así terriblemente. Una palabra súper fuerte, que no la voy a decir. Y después me di cuenta, no, o sea, ¿cómo yo le pude haber dicho esto a mi hijo? Entonces, yo le vi que automáticamente él cambió sus ojitos, se puso triste, porque vio esa palabra, o sea, sintió esa palabra que yo le dije. Entonces, como madre, imagínate que una madre te diga algo que no te lo esperabas. Entonces, yo después me sentí pésimo. Entonces, fui y le abracé. Y le dije, mira, discúlpame, mi hijo, fue, o sea, tú dijiste algo que no estaba bien. Y yo, con el afán de pronto de solo callarte, me salió algo que no estaba bien. Entonces, decirlo de manera sincera, genuina, decir, ¿sabes qué? Esto no pienso yo, fue algo, no lo quise hacer, fue un error, discúlpame. Pues, vuelves a ese evento en que la otra persona también te ve como un humano y te dice, bueno, sí, te disculpo. Entonces, esto realmente, como dice, y hay una frase también que me estaba olvidando de compartirles, que es de Leo Roskin, ¿no? Que dice, el débil es el cruel y la amabilidad solo puede esperarse del fuerte. Entonces, el ser amable, el disculparse sinceramente, requiere una fuerte dosis de carácter que es importante manejar. Y pues, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Ya saben, es viernes, por fin viernes, a descansar, a compartir, a relajarse también. Si pueden pasear ahí en el campo, bueno, muchas cosas, o como escuchar una música clásica, o en fin, hacer cualquier cosa de estas, pues, háganlo. A pensar en esto, ¿cómo está su cuenta bancaria emocional? ¿Han hecho estos depósitos? ¿Hay relaciones que ustedes las tienen bien? ¿O hay relaciones en las que podrían mejorar y está en ustedes cambiar o mejorar esa relación? Pues, piensen de esto y pues de eso se trata, ¿no? Que no solo hablamos de temas académicos, de empresa, de marketing, sino que también hablamos de estas relaciones más profundas y a más personales que como emprendedores, si no las tenemos desde nuestra familia, amigos y con nuestros colaboradores, tampoco vamos a poder conseguir a la larga el éxito deseado, ¿no? Así que, pues, bueno, con esta reflexión les dejo. Espero que descanse, se les quiere mucho y nos vemos el día lunes con otro episodio de Emprendimiento. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.